Quiero un lugar ficción, en donde haya amor, sin exigencias ni medidas. Afecto anárquico, sin tanta represión, hacer de tu cuerpo una herejilla. Hoy quiero verte a descubierto sin tu velo, callar los lamentos de este muro. Sentir que puedo alcanzar la gloria y tocar el cielo. Probar que lo nuestro es bueno y puro. Hoy será un dogma la lujuria entre vos y yo. Es una confesión sin una solución. Y estamos libres de pecado. Es mi confirmación a esta religión. Darte un amor desenfrenado. Hoy quiero verte a descubierto sin tu velo. Callar los lamentos de este muro. Sentir que puedo alcanzar la gloria y tocar el cielo. Probar que lo nuestro es bueno y puro. Hoy será un dogma la lujuria entre vos y yo. Hoy será un dogma la lujuria entre vos y yo. Hoy quiero verte a descubierto sin tu velo. Callar los lamentos de este muro. Callar los lamentos de este muro. Sentir que puedo alcanzar la gloria y tocar el cielo. Probar que lo nuestro es bueno y puro. Hoy será un dogma la lujuria entre vos y yo. despite. Ahora. Os réunis. Holmes.